¡Suscríbete! 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 En el cabal, de lo mejor no me deseo Pero la boca la tenemos Cuerta y lo que piden de nosotros En el cabal, de lo mejor no me deseo En el medio para poder hacer errores La piel se tapa la desilusión Una desilusión con aire que cierra el corazón En el cabal, de lo mejor no me deseo En el medio para poder hacer errores La piel se tapa la desilusión En el cabal, de lo mejor no me deseo En el cabal, de lo mejor no me deseo Cuerta y lo que piden de nosotros En el cabal, de lo mejor no me deseo En el cabal, de lo mejor no me deseo En el cabal, de lo mejor no me deseo En el medio para poder hacer errores La piel se tapa la desilusión que me vayan y voy a interferir, en la outputs de todos los seres que me han visto y hoy, en la que me te das, yo me estoy viendo que la naturaleza yo me estoy viendo que mi vida me estoy viendo que mi vida es una cosa y voy a seguir, en la de la de mi Vengo, tomado tanto los colores, me he tomado como tus celadores Y me he tomado de soluciones, yo soy un gran recuerdo Y me he tomado como el sol, me he tomado, yo soy un gran recuerdo Y me he tomado de soluciones, yo soy un gran recuerdo